Lo primero que quiero explicar brevemente es la importancia del sector químico en la economía nacional. El sector químico es un sector transversal que toca todos los subsectores de la economía. El sector de salud, hospitales, sin los gases del sector químico, pues no tendríamos aire acondicionado y los quirófanos no funcionarían. Los aires acondicionados, el tema de cuidado personal, cuidado del hogar, todo lo que es detergentes, lavaplatos, todo lo que es pasta de dientes, todo eso viene del sector químico. El sector de calzado, todo lo que son suelas de zapato, el semicuero, muchas veces los cueros mismos son tratados con productos químicos. El sector calzado depende de nuestro sector. El sector de alimentación, todo lo que son aditivos y productos que se le agregan a los alimentos vienen del sector químico. Es un sector que reactiva todo el aparato industrial. Si el sector químico se paraliza, paralizamos el aparato productivo y eso creo que es muy importante. El sector químico, actualmente estamos trabajando entre un 20 y un 30% de nuestra capacidad debido a la falta de materias primas. Y las propuestas que nosotros traemos, y un poco, como dijo el vicepresidente y profesor Aristólico Tullo, secamos lápiz, papel y vamos al grano sin mucho diagnóstico porque estamos claros todos del problema que estamos sufriendo. La primera propuesta que nosotros trajimos es referente a poder reactivar las empresas del sector químico, de las cuales, en el caso de Azuquín, que tenemos 215 afiliados, más o menos 180 son pequeñas y medianas empresas. Es decir, no tienen músculos financieros ni transnacionales atrás apoyando que puedan financiarnos. Tenemos una deuda acumulada que entendemos que en estos momentos no hay divisas para su cancelación y proponemos como solución la titularización de esa deuda, que nos permitiría en un mercado secundario reactivarnos con nuestros proveedores y recuperar el crédito internacional para poder obtener materias primas nuevamente. Esta titularización buscaría que pudiera haber un mercado secundario que le diera liquidez para que ese pequeño y mediano empresario que no tiene la liquidez la pueda obtener, aún asumiendo algún costo en estos momentos, porque creo que parte del costo de la asignación económica la vamos a asumir todos los venezolanos. Y si no tomamos las medidas económicas rápidas y eficientemente, el costo va a ser mucho más grande para todos. La segunda propuesta que traemos es crear un mecanismo para poder importar rápidamente productos. En la actualidad, el mecanismo de Sencoex está desactualizado, no funciona para nosotros, ya que no tenemos crédito internacional y los ADASUES han sido dejados de asignar. El mecanismo de CICAT no ha funcionado durante todo el año 2015, el mecanismo de CIMADI no llega a nuestro sector industrial, y el mecanismo de fondos propios, que es donde pedimos que se abra una ventana, es un mecanismo que nos permita una contabilidad en un mercado real del costo de esos productos para que los empresarios, en aquellos productos que el gobierno no pueda suministrar divisas por la escasez, podamos utilizar fondos propios y colaborar en reactivar el aparato productivo. Ese mecanismo tendría que ser un mecanismo de mercado fijado por el Banco Central que nos permita reponer nuestro costo de producto. En la actualidad, si usamos fondos propios, no tenemos cómo contabilizarlo, sino un precio de 200 que no es el precio real. No sabemos cuál es, pero creo que es una política económica del Banco Central crearnos un mecanismo alternativo que nos permita reactivar rápidamente las importaciones. El tercer punto, la tercera propuesta que traemos es que la ley de inversión extranjera sea una ley de protección a la inversión extranjera y a la inversión nacional. Porque creo que hay mucho capital nacional que también podría invertir en Venezuela y pedimos que, así como si hay una ley de protección al capital extranjero, hay una ley de protección al capital nacional. Debería ser ley de inversión a capital nacional y extranjero, no únicamente capital extranjero. La cuarta propuesta que traemos es la sinceración de los precios de los productos nacionales del sector químico y petroquímico producidos por Pequibén y por las empresas de PDVSA. En el caso de plásticos, por ejemplo, silenos, solventes, toluenos, el precio es tan bajo que el producto está saliendo por todos lados, yo creo que hasta por las cañerías se están añadiendo solventes afuera de Venezuela y no tiene sentido que estamos regalando un producto en Venezuela para que se vaya fuera de aquí y los productores nacionales no tenemos producto. Hoy vimos un estudio de Pequibén donde se muestran las pérdidas que está teniendo Pequibén por los precios que está trabajando y los empresarios estamos diciendo que esos precios hay que sincerarlos al mercado nacional. No hay que irse a un precio internacional por unos precios locos, pero tampoco tiene sentido que Pequibén esté perdiendo plata. Y creo que la presentación que hizo hoy el presidente Pequibén sobre los costos, pues todos la entendemos y no tiene sentido, se están perdiendo casi 40 mil millones de bolívares por los precios que está vendiendo subsidiado que no están llegando al mercado nacional. Se están yendo para los mercados por extracción que todos conocemos y como dijimos ya el diagnóstico está hecho. El quinto punto que traemos a la mesa es el punto de los costos y la ley de precios justos, presidente. Y es un punto bien importante. En el sector químico, todo lo que es el área de cuidado del hogar y efectivamente cuidado del hogar y cuidado personal tienen los precios regulados de hace más o menos, no sé si son 3 o 4 años, pero aquí hay empresarios del sector. Y eso lo que ha llevado es que simplemente no hay manera de producir el producto. Los productos están desaparecidos, no hay manera. Hoy vemos en los automercados una lejía porque ya no existe el cloro, lo cual tiene consecuencias de sanidad inclusive. El cloro se usa para desinfectar todos los hospitales y todo. Y el precio al que está, simplemente no hay manera de producirlo. Nuestros afiliados han dejado de producir todos esos productos y lo que pedimos es que esos productos sean regulados por el mismo mecanismo que cualquier otro producto de la economía nacional. No entiendo por qué el cuidado personal, el lavaplato, que ya no existe tampoco, todos esos productos que han desaparecido es consecuencia que tiene un sistema de regulación diferente a lo que es la ley de precios y costos justos que regula el resto de la economía. Nosotros pedimos que para que esas empresas se puedan reactivar, se les lleve su regulación de precios al mecanismo de la ley como cualquier otro precio que tenemos. La quinta y última propuesta que traemos, señor presidente, es referente también al tema de costo y precios. Estuvimos analizando hoy, en el pasado, las empresas y lo que se está viendo a nivel internacional en todos aquellos países en los cuales existe algún tipo de regulación, es que la regulación va sobre la utilidad global y no sobre producto por producto. Esta regulación nos está llevando a que no podamos hacer subsidios cruzados. Le pongo un ejemplo. Un móvil net, cuando cobra prepago, lo cobra más caro que el pospago. Es un subsidio cruzado. Eso es lo mismo que nosotros creemos que hay que hacer en el sector. Le pongo el ejemplo del sector pinturas. El sector pintura, existen tres tipos de pinturas. Pintura tipo A, tipo B y tipo C, dependiendo de la calidad. En el pasado, la pintura tipo A, que era la más costosa y que paga la gente que tiene más dinero, tenía un margen de ganancia mucho más grande y subsidiaba la pintura tipo C, que va para la gente de menos recursos. La nueva ley nos obliga a ganar lo mismo en todos los niveles y lo que hizo fue bajar el precio del producto caro que va a la gente de altos recursos y subir el costo para la gente de menores recursos, que es la tipo C. Entonces, nuestra propuesta baja en que se nos regule y entendemos que no debería especulación o ganancia efectiva, que se regule, pero que se regule a la empresa, no producto por producto. Eso nos permitiría, primero, hacer una mayor oferta de productos al mercado venezolano y, segundo, que podamos subsidiar productos más económicos, además el empresario lo va a hacer por necesidad y por su modelo de negocio, y podamos buscar la rentabilidad en productos con la gente que tiene mayor poder adquisitivo. Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias a todos.